Música 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 Estoy loca. Música No sé qué hago acá. Deja de mojarse. Estaba sola y llovía mucho Está bien, no importa Casi se corta la luz y yo no sabía que es mal No, no importa Paola, le aprendí a llamar a Paola, pero había salido y lo mejor No, ya no No interesa porque viste Lo importante es que estás acá, ¿sí? ¿Tú no crees problema? Estás divina, pero empapada Mira Dejo cambiarte No quiero ver mi hijo Mejor me voy Mientras me iré a cabo de la niega Ya, mejor buscarlo con mis cosas y cambiar, después si querés te vas. Estaba loca, no lo pensé. Basta, me encanta que hayas vivido. ¿Qué? No tengo ningún derecho, no me di cuenta de lo que hacía. Es lo mejor que me pasó a mi muchachito. Empecemos del principio. ¿La señorita comió algo? No, no, la verdad que no lo pensé. Tenía tanto miedo que... No me diga que le tiene miedo a las tormentas. ¿Y tarde? Bueno, basta. Para solucionar el miedo a las tormentas, usted se tiene que pegar una buena ducha de agua caliente. ¿Estás loco? No me interrumpa. Si usted quiere solucionar todo este problema, hará mi caso. Si no, no me va a responsable. No me interrumpa. No me interrumpa. No me interrumpa. Me interrumpa. No 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 me interrumpa. Bueno, parecía que si va a caer la casa encima. A lo mejor te dio mal No va de mal Sí, tenés razón Pero capaz que se está bañando A esta hora ¿Y si ella tiene ganas? Tiene que estar en casa ¿Hablar con alguna chica? Con la hermana de pejil Ni siquiera No sé dónde se habrá metido Te das cuenta, mami Siempre se la quiere sacar de encima Y ahora está preocupada Porque no sabe dónde está ¿Cómo que no sabe dónde está? Dijo que se iba a quedar en casa Sola Pero ahora no contesta nadie El teléfono La trae, ¿no? ¿Qué? 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 ¡No管 de noce! ¡No! ¿Toma nombre? Sí, sí, conmigo. Sí, conmigo. ¡Masajita, salve! No, 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 no. Bueno. 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 El vulnerable. La lluvia. El miedo. Es demasiado. Esto no es problema. Bueno. Adelante señorita. Pase. Cuento. 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 La mesa está sobre. Ay. ¿Esto? La mesa. ¿Sí? ¿No te gusta? ¡No, no, no! Pero... no pensé que tenía tanta imaginación. ¿Venés a hallar? Sí. Dale, vamos, hermano. Quiero ver qué pasa. ¿Qué hicimos con ustedes? No hace falta, mi amor. Está llorando mucho. Y vos dejá de darle a Martín, ¿eh? Pues yo estaba pensando, porque si a mí le pasara algo, Lili seguro vendría a ayudarlo. No, yo tengo miedo. Pero a Mariana no le pasa nada, mi amor. ¿No te hagas una película de terror? ¿Y si está descompuesta? Si está descompuesta, te prometo que te llamo y te venís enseguida con un taxi. ¿Estás bien? No, no está bien. Yo voy ahora. ¡Ayúdame! Ah, bueno, pero bueno. ¿Por qué no vamos a buscar a la vecina de al lado? ¿No se le está llenando un poco las manos, chicos? No tendría que haber dicho nada. Si mi mamá, yo también voy. Muy bien. Entonces, al que damos un micro y nos vamos a toda la discusión. La culpa es mía. No, papá, no es tu culpa. Lo que pasa es que estás preocupado por tu hermano y nosotros te quedemos. Es un rato que no conteste. Vos no te preocupes. Ahora vamos a llegar a tu casa y todo se va a aclarar. Vas a ver. No te calientes. Yo te acompaño. Bueno, che, es mi amigo. No lo voy a dejar en banda. Muy bien. Entonces vamos todos. Buenísimo. ¿En serio tú estás? Te lo juro. Aunque en verdad no sé muy bien qué es lo que comí, pero bueno. Igual lo tiene. Es una brisa que se está familiar que, bueno, me la fueron inculcando. ¿Qué? 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 En realidad, nadie sabe bien lo que tiene, pero sale riquísimo. Buenas tardes. Como si se te da comida, a mí me tocaron los alimentos. Buenas tardes. Buenas tardes. Mariana. Mariana, no me. ¿Qué? ¿Estás acá? Mariana. Mariana, estás arriba. No, 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 no. ¿Qué? 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 ¡No está! ¡No puede ser! ¡En tu cuarto tampoco! Ay, mi hijo. Imposible ordenar todo esto. Es que a mí el orden no me va. Ay, me he dado cuenta. Es que me gusta leer las cosas a la vista. Para controlar todo esto. Para disfrutarlo. Más rápido. Ya. Como los chicos. Puede ser. Te pasamos a tener todo a mano. Todo muy cerca. ¿Sobre? Todo lo que me interesa. ¿Y qué cosas te interesan? Todo lo que tengo en este cuarto. Mi música. Mis equipos. Mis libros. Mi ropa. Todo lo que tengo acá. No puedo aguantar a esperar que aparezca. No lo creo. ¿Si sabes dónde está? No. A mí me gusta que aparezca de golpe. Que te golpeen en apoyo. Sin pensarlo. Mucho. Más emocionante. Más atrevida. Más loco. Más excitante. Más igual. Cuando yo quiero algo, lo quiero ya. Yo soy así. ¿Si? ¿Para todos es así? Para todo lo que tú no vas. Y... En cuanto a todas esas cosas que... Que querés ya... ¿Estoy yo? No. No te puedo creer... Es Alejandro. ¡Pero, eres flaquito! Sí, siempre lo tenía que detener. ¿Es que sos dos? ¿Me parezco? Sí, algo. Sigo tan feo como cuando era chico, ¿no? No, nada que nada. Bueno, dijiste, me parecía bien, pero igual. No, igual de guini. ¿Listo? No me maltrataste, por favor. ¿Por qué? Era la primera foto que saqué. Tenía nueve años. Está totalmente fuera de foco. No, no, a mí me gustan dos, Nacho. A mí me gustan dos. ¡Vale, mira esto! ¡No, no, no, este no! ¡Son fotos de mujeres! ¡No, no, no! ¡Déjame verlas! ¡Por favor, no se le doy! ¡No, déjame verlas! ¡Quiero verlas, dale! ¡No te rías! ¡Decíame lo real! ¡Era la primera casilla! ¿Por qué no querías que las veas? ¡Son los reyes! ¡No te rías! ¡A verlo que crees que esto es lo que yo soy chico. ¡Para tu madre de la amiga y además! ¡Esto las iguales de ella! ¡No, no! ¡No digas que son chicas! ¡Están muy lindas! ¡Esto es un encuentro espísimo! ¡Mmm! ¡Está bien la lengua! ¡Era la primera! ¡Está bien! ¡Era la primera! ¡Era la primera! ¡Está bien! ¡Es todo! ¡Era la primera! 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 Yo, nunca pensé que los te haces. Un calor. Un calor. Claro, me refiero que cuando yo leo estas fotos, veo cosas, me pasan cosas, ¿entendés? Sí. En la vuelta me lo digas. Sos como un cazador de imagen. Sí, creo que soy exactamente eso. Un cazador. No, 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 no. O sea que tú debería buscarlo. Si tú le vas a salir a la ruta sin documento. Le avisan a Marili. No, si tampoco sabemos dónde ubicarla. ¡Gracias!